Feliz 15 de diciembre para todos ustedes en este día miércoles de muchos anuncios importantísimos en Estados Unidos es la Reserva Federal la protagonista pero pues lo es para muchos países en muchos puntos del planeta la decisión de tasas de interés de cuánto va a acelerar la normalización de su política monetaria de si viene un primer aumento de su tasa de interés en junio en mayo en abril. Todo eso lo vamos a estar hablando cuando se produzca el anuncio y cuando veamos si es que también sube lo que son sus pronósticos de la inflación que espera la Reserva Federal cuando ya estamos hablando de niveles que no se veían en casi cuatro décadas. Ese es uno de los temas el Banco Central de Chile hizo lo propio el día de ayer segundo aumento consecutivo y a qué nivel 125 puntos base la tasa de interés de referencia ya está en 4% bien rápido llegó el Banco Central a ese nivel. Y esta es una tarea titánica que estaremos viendo de los banqueros centrales estos expertos en política monetaria en medio de presiones inflacionarias que están buscando contener justamente estas expectativas de que haya mayor inflación controlar la inflación y sin que esto implique que se estanca el crecimiento económico como una consecuencia. A la luz de todo este contexto es que queremos también abordar uno de los temas que ayer dio mucho y desde hace dos días y es el aumento al salario básico al salario mínimo que ha anunciado el presidente Guillermo Lazo. ¿Por qué es importante tocarlo? ¿Por qué deberemos o tendremos que hablar de aumentos a los salarios mínimos? ¿Hasta dónde? ¿Por qué debe pensarse en un límite? ¿Qué puede pasar si los gobernantes no miran ese contexto macro? Porque el efecto que va a tener para 2022 es de un desafío más complejo. Ya invitamos a Alberto Acosta Burneo. Él es economista. ¿Cómo estás Alberto? Hace muchísimo tiempo que no te saludaba. Alberto es editor de la publicación Análisis Semanal y tú pues has compartido en redes sociales tus reacciones a esto. Si quieres te doy yo a ti paso para que le expliques a la gente de cuánto estamos hablando en el aumento del salario mínimo, qué porcentaje de la población económicamente activa estará abarcando y cómo lo presentó el propio presidente Lazo, banquero, ex banquero, hoy presidente de tu país. Bueno, un gusto estar con ustedes. Vemos que en Ecuador hay una tendencia y en otros países de la región a manejar los salarios con criterios políticos. El presidente Guillermo Lazo hizo una promesa en campaña de elevar el salario básico de 400 dólares al mes a 500 dólares en cuatro años de gobierno. Entonces, en este primer año de gobierno lo que hizo es una elevación de 25 dólares, 5,6 por ciento de incremento. Y esto es un desafío por varios motivos. Estamos en una economía dolarizada, una economía que se encareció durante la bonanza y que ya en este momento, con este incremento, tenemos de los salarios más altos de la región. Bueno, ajustado a semanas laborales comparables, el salario mínimo para el próximo año en el Ecuador va a ser de 595 dólares. Esto es ajustado a semanas laborales comparables. El salario de la semana laboral en el Ecuador es 40 horas, o sea, son 425 dólares. Pero si ajustamos a semanas de 48 horas, esos 590 dólares, superior al salario mínimo de Chile, de que es 442 dólares, también ajustado a una semana comparable, muy superior al de Perú, 287 dólares, o al de México, 173 dólares. Entonces, vemos cómo para el Ecuador es un desafío competir con salarios más altos cuando no tienen la productividad del trabajo más alta. Y este es el tema de fondo. Los salarios responden a la productividad del trabajo. Tener salarios por encima de la productividad del trabajo lo que hace es destruir empleos, sobre todo en aquellas actividades intensivas de mano de obra, las manufacturas, la agricultura, en donde el país tiene dificultades para competir porque es demasiado costoso frente a los niveles que existen en otros países del mundo y a la tecnología que existe en el Ecuador. Ahora, recordar el factor de la dolarización, que por cierto, ingresando a 2022, será uno de los países que marcará el aniversario también de esta dolarización. ¿Por qué es importante entender el contexto, uno, de la dolarización? Y dos, te pediría que con peras y manzanas le expliques a la gente este tema de los factores de productividad en relación con ese aumento salarial. Bueno, ¿por qué es importante considerar un manejo responsable en salarios y en general en costos de dolarización? Es porque no existe la manera de engañar al público que existe en los países que tienen moneda propia, donde los políticos dicen, yo te aumento el salario 10%, 20%, el porcentaje es irrelevante, lo importante es la promesa política, y al final del día licúan esos salarios vía emisión de dinero, vía inflación. Entonces, el incremento real termina siendo siempre reducido. Eso no existe en dolarización. En dolarización, el incremento es real. No se licúa porque no obtenemos una pérdida de poder adquisitivo por la emisión agresiva de dinero. Entonces, no existe ese mecanismo correctivo de esas promesas populistas y políticas, que es la inflación. Bueno, entonces, todo lo que se incrementa en costos son costos reales de producción y nos implican un desafío para poder competir. ¿Cómo generar competitividad? Y ese es el desafío del Ecuador, es seguir reduciendo costos de producción para ser más competitivo. Y eso se logra a través de medidas que, por un lado jurídico, generen un entorno propicio para la inversión. Lo que tenemos que incentivar es más inversión, más acumulación de capital. Eso va a elevar la productividad del trabajo y va a justificar salarios más altos. Pero para eso tenemos que tener un entorno jurídico adecuado, estabilidad jurídica, seguridad jurídica, y un entorno económico a través de apertura de nuevos mercados. Que nuestros productos no paguen aranceles para entrar a los principales mercados del mundo. Caso ejemplar es nuestro principal mercado, que es Estados Unidos, con quien no tenemos un acuerdo comercial. Y pagamos, nuestros productos tienen castigos para entrar a ese mercado, que no tienen productos de países vecinos, Colombia y Perú, para dar un ejemplo. Tenemos que seguir trabajando en la internacionalización de la banca ecuatoriana. Hemos limitado el flujo de capitales. Somos una economía dolarizada que decidió construir un muro al flujo de capitales y este es el impuesto a la salida de divisas. Tenemos que trabajar en una legislación laboral moderna que también le dé más flexibilidad a la contratación. En este momento tenemos una ley que tiene más de 80 años, no existía ni siquiera el internet en nuestras vidas. Se podrá entender que es una ley que no responde ni a las mejores prácticas actuales ni tampoco a la realidad actual. Entonces el desafío es trabajar en productividad y competitividad real, que es la única que se logra de manera sostenible y la única que va a justificar tener salarios más elevados. Esto obviamente nos hace pensar en cuánto le va a pesar la carga para las compañías y la posibilidad que tendrán o no de contratar gente en los próximos meses y por supuesto la recuperación del empleo perdido a raíz de la pandemia de COVID-19. ¿Qué estás viendo? ¿Dónde están las cosas hoy? La mayor dificultad de estos salarios más elevados viene para aquellas actividades intensivas en mano de hoy, que son actividades poco tecnificadas. Si pensamos en el caso contrario, una empresa altamente tecnificada, un ensamblador, etcétera, hay mucha tecnología de por medio, mucha maquinaria y probablemente no pagan salarios mínimos en la actualidad. Pero en cambio actividades como la agricultura, que concentra al ingreso del empleo en el Ecuador, más del 25% de la población que trabaja, que tiene un empleo, está en la agricultura. Pero son actividades muy manuales, muy poco tecnificadas. Hay un problema para esas actividades. Se irá expulsando trabajadores hacia el sector informal, que en el Ecuador es muy grande. Siete de cada diez personas de la población económicamente activa en Ecuador está en la informalidad. La formalidad es una minoría que responde al 25% de las personas de la población económicamente activa. Entonces, hay un problema y también un problema para las pequeñas y medianas empresas que no alcanzan más competitividad porque no tienen economías de escala que les permitan ser competitivas. Entonces, todos estos sectores bajos en utilización de tecnología y muy intensivos en mano de obra son quienes más van a sufrir. Y eso implica también que la contratación de nuevo personal, la generación de empleo formal se va a ver restringida en esas actividades puntualmente. Y probablemente esos empleos más bien se generen en la informalidad. Pero no se va a lograr esa meta de un empleo formal, un empleo adecuado, con todos los beneficios de ley. Así que lo que Alberto rápidamente nos está diciendo, solo para recapitular un poco, es que estas decisiones, en opinión de los expertos como Alberto, es una decisión más populista que técnica, que le arrastrará consecuencias a toda la nación, que puede ser, digamos, una noticia que se escucha muy bien y con efectos quizá de corto plazo que la gente imaginará que se siente bien, pero tiene más repercusiones, que también le pega a la misma gente a la que pretende beneficiar en pocas palabras. Alberto, llama la atención que quien está haciendo este anuncio sea un ex banquero. No por la naturaleza de la banca necesariamente, pero sí porque sabe de estas cosas, porque asumimos y presumimos que sabe de esto y llama la atención porque también como promesa de campaña ya incumplió otra que tenía que ver con no aumentar impuestos. Entonces, hay suficiente vendencia para preguntarte qué opinas de este detalle que no es menor ahora. Sí, bueno, es que hay un desafío muy importante en la política en general, en la democracia, y es que los votantes piden dos cosas. Por un lado piden ciertas políticas públicas y por otro lado también exigen ciertos resultados. El problema es que las políticas que no son consistentes con los resultados y los políticos al final del día tienen que escoger qué hacer caso y qué no. O hacen caso en las políticas sabiendo que no van a obtener los resultados que también exigen los votantes, o hacen caso en los resultados desafiando las políticas que piden los votantes. Entonces, ese conflicto interno que existe en la democracia es el que genera este tipo de decisiones que uno dice, bueno, hay gente que conoce del tema, sabe cómo funciona la producción, cómo funciona la inversión, pero al mismo tiempo tiene que dar gusto a la... cuando es político, tiene que dar en ciertas cosas decidir dar gusto al público y genera estos desafíos en donde no siempre las políticas nos llevan a los resultados que el público quiere. Lo importante es tratar de minimizar estas decisiones de tipo populista y pasar hacia una sociedad en donde los votantes entiendan la importancia de tomar políticas responsables. Al final del día, el desafío queda en manos de la educación, de que la población entienda qué políticas llevan a qué resultados y de esa manera respalde las políticas adecuadas. Para cerrar, Alberto Acosta Bruneo, preguntarte cómo se ve 2022 a la luz de este anuncio de la salud financiera de las empresas ecuatorianas y el contexto externo, que será un contexto todavía bastante complicado para y por razón de lo que ocurre en Estados Unidos y todavía estamos hablando ya de las variantes, la Omicron, que por cierto fue detectada ya en tu país, en el Ecuador, que así se reportó el día de ayer. La economía ecuatoriana está en un proceso de recuperación, el proceso de vacunación fue muy exitoso, eso permitió abrir rápidamente la actividad económica, sin embargo, es una economía con muchas rigideces, muchos precios oficiales, muchas trabas, regulaciones, exceso de regulaciones, entonces la recuperación va a ser relativamente lenta comparado con otros países de la región. Para el próximo año se espera que el crecimiento sea de apenas 2,5%, menor al crecimiento que tuvimos de este año, y ahí entra el desafío de la política pública, que es tratar de destrabar estas correas que impiden un crecimiento más saludable. Eso requiere de cambios estructurales, cambios de las legislaciones, volver al entorno atractivo para el inversionista, dejar de cerrarnos al mundo, buscar oportunidades de nuevos mercados. Esto requiere al final del día de consensos mínimos a nivel de los políticos, y ahí es donde vienen los mayores problemas, porque hay una historial de poca capacidad de llegar a consensos, todo se traba cuando entra en discusión de los políticos, y cuando queda en decisión de la gente, la gente y del público, los votantes, son reacios al cambio. Quieren que los resultados sean distintos, pero sin cambiar nada del entorno actual. Pues con esa observación tan puntual y clara, es con la que vamos a cerrar este comentario. Gracias por la oportunidad de tu análisis, éxitos y mucha prosperidad, es lo que tendremos que desear, y nos tenemos que procurar entre todos para el próximo año, ya 2022, que está cerca de comenzar. Gracias. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Igualmente.